Hola, ¿se escucha? Sí Esta es mi última expresión, porque esta caída que tuve, ya me tiene en casa, ¿me tiene más? Ha traído la descomposición de mi cuerpo, las emanaciones que pueden salir de mi inteligencia. Ya me caí varias veces con mi hijo y estoy cansado además de ustedes. Me cansan, me cansan los aplausos, me cansan las sonrisas. Sobre todo en un mundo donde la gente es muy igual. Personas que no se drogan, ni beben, ni quieren sexo promiscuo. En general, no digo que sea para siempre, pero en general tiene un espíritu muy bajo. Yo no sé si hubiera existido si le agarró las drogas y el sexo promiscuo. Llamo al sexo promiscuo, por supuesto, a no acostarse con la esposa. Es lo único del sexo que no tiene ningún valor. Y aparte de eso, hoy quiero hacerle un pequeño homenaje a Bukowski ahora, recordando que todos los artistas que yo admiro fueron fueron alcohólicos, o drogadictos, o sexópatos. En general, los efectores fueron más alcohólicos. Porque era un perjuicio también, ¿no? La droga la trajeron algunos artistas y después la proyectó el rojo. El rojo fue una calle hacia el sexo. Así que, en homenaje a Bukowski, porque hay grandes borrachos en la literatura. El más grande fue Hemingway. El Bukowski decidió que llamó a Bukowski una canción de él. ¿Dónde está? No lo veo, ah. Tiene que ser todo, que va, te aguanto, por favor. No lo veo. No lo veo, no lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No tiene que ser. No lo veo. No lo veo. No, no lo veo. Los efectores fueron más alcohólicos. Arbónicos, cocaínómanos, cocavinómanos, el rock and roll trabajó la cocaína y el paso se instaló en todas las calles del árbol. Arbónicos, cocaína y el 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 árbol. Arbónicos, cocaína y otras rocas paralelas. No la marihuana. Marihuana es marido. Arbónicos, cocaína y el árbol. 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 El niño conmigo respirador iba a la conora y ponía entre el niño tema, la respiradora de la cárcel. El niño conmigo respirador iba a la conora y ponía entre el niño tema, la respiradora de la cárcel. La respiradora iba a la conora y ponía entre el niño tema, la respiradora de la cárcel. La respiradora iba a la conora y ponía entre el niño tema, la respiradora de la cárcel. La respiradora iba a la conora y ponía entre el niño tema, la respiradora iba a la conora y ponía entre el niño tema, la respiradora de la cárcel. La respiradora iba a la conora y ponía entre el niño tema, la respiradora de la cárcel. Nadie hablaba. El único exorbatán era yo. Y le dije, ¿dónde está Fredo? Está muerto. Volvió a recorrer toda la barba hasta el asiento vacío. Y le dije, no, el cajón es de joder, debe estar en cana o tirado por ahí como si fuera un tacho de basura. No. No. Esa mañana, cuando Fredo no llegaba a la vida de Eduardo, atravesé la calle y fui hasta el hotel donde él vive. Llegué a su cuarto y lo encontré en la cama, duro como una caja de cigarros. Estaba muerto. Fue un silencio mayor en Eduardo. No era un bar de los que hablan, nadie hablaba. Al más sablatán era yo. Y dije, bueno, no tendremos que escuchar más la porquería esa de la retirada de Bonaparte. Hubo más silencio. En ese bar, a nadie le gustaba hablar. Así que dije, bueno, no tendremos que escuchar más la porquería de la retirada de Bonaparte. Lo que sí me gustaría es ponerlo por última vez. Y le pedí una ficha de clave, pero el clave me miró con la mano. Y me dijo, era, fue, sacó una llave de la caja, se la sonó, la abrió, sacó un disco, la cerró, partió con su rodilla, fue detrás de la bala, la tiró y dijo, ese era su tema. Ese bar se llamaba Joyas. Estaba en la calle Crenshaw y la 301. Un día lo salvaron y nunca lo volvieron a vivir. Gracias. Aplausos. 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 Aquí, donde los pájaros aprenden las leyes que prohíben volar. Esos viejos, fracos y asumidosos, en los surabrancados, avanzando en un capito. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Aquí, donde los pájaros aprendan las leyes que prohíben volar. Un hombre solo en su cuarto, regando la plaza, triste, porque nadie lo toca, nadie le habla. Las camareras de polleras cortas en el lugar de la esquina, llevando las penas de sus piernas, y mis amigos, como hormigas en basural, comiendo la basura de las mentiras. Mis amigos, llevando las penas de una vida que no tuvieron. Yo tenía 20 años. ¿Cuánto le damos? Sexo, sexo, sí, con él. Seguimos este tema. ¿Cuánto le damos? Está muy hecho. Bueno, yo tenía 20 años, y siempre estaba baracho o drogado, en una vieja pensión. Observando mi rostro soñador en las frías paredes del mundo. Ahora tengo 70 años, y nunca lo vi. No vi nunca a un hombre que, al levantar la mano para encender el cigarrillo, yo vi en sus ojos los ojos de un tigre asomado del viento para devorarse la mentira de la vida. Siempre vi a un hombre escondido, siempre vi a un hombre escondido tras sus facciones. Siempre vi a un hombre escondido tras sus facciones. Siempre vi a un hombre escondido tras sus facciones. Nunca vi, siempre vi el miedo del hombre cobarde, siempre vi el sueño de la vida truncada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!